Cinco detenidos dejó el operativo Independencia realizado en Cuenca y en el Cantón Santa Isabel, donde se intervino una empresa captadora de dinero presuntamente ilegal. La Policía y la Fiscalía de la SUAY allanaron ocho locales y entre las evidencias constan más de 66 mil dólares, 36 libretas de ahorros y varios documentos de transacciones. El operativo fue realizado de manera conjunta entre la Policía y la Fiscalía de la SUAY. Hubo ocho allanamientos en Cuenca y en el Cantón Santa Isabel. La empresa al parecer captaba a los clientes indicándoles que iban a invertir su dinero en la compra de dinero virtual y les ofrecían ganancias extraordinarias. Se decomisaron varias evidencias. 28 teléfonos celulares de diferentes modelos y marcas, 13 computadoras de escritorio, 36 libretas de ahorros de varios ciudadanos, 10 computadoras portátiles, laptop, 15 cuadernos con registro de personas, 444 formularios de suscripción de empresas de la empresa MT Coin, 4 agendas personales con registro de personas, 4 comprobantes de transacciones bancarias, 2 escrituras públicas y la cantidad de 66.841 dólares americanos aproximadamente. El dinero captado en esta empresa tenía una base de 300 dólares en adelante con proyección a inversión a 10 meses. Por ejemplo, si depositaban mil dólares, les entregaban 12 dólares diarios como intereses. Esto llamaba la atención de decenas de personas. Personas aprendidas, 3 mujeres, 2 hombres, Irene L. de nacionalidad ecuatoriana que no registra antecedentes, Ruth H. de nacionalidad ecuatoriana tampoco registra antecedentes, Eduardo C. de nacionalidad ecuatoriana quien registra antecedentes por estafa y por tenencia ilegal de armas de fuego. Los cinco detenidos tienen al momento prisión preventiva dictada por la unidad multicompetente de Santa Isabel. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.